Bueno chicos, como podéis ver, en el video de hoy vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de nido que podemos utilizar a la hora de reproducir el diamante mandarín. Así que no me enrollo más y comencemos. Bueno, pues aquí como podéis ver, tenemos a mis dos parejitas de diamante mandarín que trajimos hace relativamente poco aquí al criadero. Y en este caso, tenemos que fijarnos en varias cosas. Lo primero, si vamos a criar en exterior o interior, recomendaría cosas distintas. Yo como veis, ahora mismo tengo colocados los nidos aquí, en los laterales, y el otro está ahí, y están en la parte de fuera de la jaula. Aunque, al final de este video, lo que voy a hacer es colocarlos igual como están, pero por dentro. Yo creo que es mejor, ya que así por fuera, al estar en exterior, pues yo creo que corren un poco más de peligro de que los pollitos sean atacados por otros pájaros. Ya que como veis, yo ahora mismo estoy utilizando este tipo de nido, nido abierto, y es el típico nido que tiene una pequeña ondulación aquí. Os voy a ir dejando imágenes de los diferentes tipos de nidos, ya que yo los catalogaría en cuatro tipos bastante grandes. ¿Veis? Ahí como el mancho ya va entrando al nido, pero bueno, yo de todos modos creo que al colocárselo dentro tampoco habrá mucho más problema. Y en este caso, yo diría que están los nidos que serían de caja de plástico, los de caja de madera, tenemos también los de cesta, como los que utilizo yo, y luego teníamos una especie, diría yo, de cesta, pero cerrada. Esos serían los cuatro tipos de nido, que en este caso son los más utilizados. Luego tenemos otros nidos, puede ser pues la cestita en vez de plástico, que sea de metal. Hay un montón de formas que se pueden utilizar a la hora de hacer nidos, ya que los diamantes mandarín pueden criar en prácticamente cualquier sitio. O sea, literalmente en este comedero podrían también criar. Fijaros que esa hembra está ya en el nido también y como veis, les encanta. En este caso podemos elegir el tipo de nido que queremos utilizar a la hora de criar a los diamantes. Yo os recomendaría, sinceramente, si vais a criar en verano o primavera, como es ahora mismo, que estamos en pleno verano, os recomendaría un nido de este, ¿vale? Un nido abierto. No hace falta que tenga esta estructura de caja, ¿vale? El mío lo tiene porque está hecho para colocar en exterior, aunque yo, como digo, lo voy a colocar por dentro. Lo único que tendré que hacer es simplemente abrir por aquí. Vamos a abrir, a veces cuesta. Entonces, esto sería para ver el nido por fuera. Pero si se lo colocamos así, pues también puede estar por dentro. Además, lo que yo tengo pensado es que, claro, ahora estamos en verano e invierno y como digo, yo recomiendo utilizar nidos abiertos, no hay ningún tipo de problema. Pero cuando estemos en invierno, esto si criáis en exterior es importante, porque si queréis criar en otoño o en invierno, sí que recomendaría o tapar aquí con cartón para que no se vaya el calor del nido y ellos estén mucho mejor, o incluso llegar a utilizar nidos de caja de madera o de caja de plástico. Si os dais cuenta, están ya ahora los dos en el nido, fijaros. La parejita de la derecha, que son mejillas negras, de momento no están todavía mirando el nido. Los de la izquierda sí que les veo ya con bastante gana. En este caso cabría destacar que, obviamente, si criáis en interior, pues da igual lo que vayáis a utilizar. ¿Por qué? Porque podéis utilizar nido abierto todo el año. Yo la verdad que lo recomendaría. Y después, no es simplemente colocarle el nido y ya está. Tenemos que colocar algo aquí para que ellos no tengan esos agujeros y los pollitos llegar a caer o ellos no se sientan cómodos. Se pueden utilizar muchas cosas. Directamente podéis poner una especie de tela que recubra esto y ellos así ya no van a tener esa sensación de caída. O podemos dejar que ellos mismos hagan el nido. Yo en este caso estoy prefiriendo que ellos mismos hagan el nido con el propio pelo de cabra que tengo aquí colocado. Voy a meter la mano para sacar un poco. Mirad, ahí lo tenemos. Ahí se ve. Es pelo de cabra normal y corriente. Lo compráis en cualquier tienda de animales. Eso sí, se ensucia bastante. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Es lo que tiene que sea natural. Se lo dejaremos un montoncito. Como veis, yo tengo puesto ahí un montoncito. Y del otro lado tengo otro también para la otra pareja. Y ellos solo se encargan de ir agarrando pelo a pelo y lo van a ir colocando aquí en el nido. De tal forma que van a hacer una especie de camita para poner ya los huevos y que después los pollitos también estén ahí. Así que yo creo que esto vendría siendo todo sobre el tema de nidos. La explicación que os tenía que dar rápida y sencilla. He buscado información en YouTube, en vídeos de Internet y la verdad es que la información que hay es súper poca y súper mala. Así que por eso he decidido hacer este vídeo. Y bueno, iré haciendo más vídeos de la reproducción de los diamantes aunque no sea la especie en la que yo estoy al 100% centrado. Porque para los que no me conozcáis, yo me centro en reproducir periquitos. Pero hemos empezado con los diamantes y como veo que hay muy poca información pues aprovecharemos para que vayáis también aprendiendo. Así que voy a aprovechar ahora para cambiar los nidos y colocarlos dentro ya que como digo, yo estoy en exterior y creo que van a estar mucho mejor con los nidos dentro. Aunque les quitará algo de espacio en las jaulas. Yo también tenía pensado utilizar la jaula de 60 entera para una pareja y la de abajo para otra pareja pero es que viendo que los diamantes son tan pequeños se ocupan tan poco espacio creo que aquí están más que bien, la verdad. Así que simplemente vayamos pareja a pareja. Nos ponemos primero en este lado. Voy a sacarlos del nido un momentito. A ver si sale. No les apetece salir del nido. Y voy a quitar esto que tengo puesto para que la puerta no se caiga porque ya sabéis, si se os cae la puerta y no pueden entrar al nido o no pueden salir del nido, pues podemos tener un problema. Así que de momento, ya hemos cerrado esta puerta sacaríamos lo que vendría siendo el nido y ahora lo único que nos quedaría es meterlo dentro. En este caso yo creo que por aquí va a entrar bien. No estoy muy seguro. A ver si cabe. Ahí va a ser complicado meter este nido dentro. Habría que quitarle la estructura o algo. Que básicamente quiero meter los nidos dentro porque así no están tan al descubierto. Y los veo más seguros. Porque claro, si ellos están incubando aquí y viene otro pájaro de fuera o lo que sea directamente puede entrar o puede tocar lo que sería el nido. Por eso, mira, ¿veis cómo picotea el macho el pelo de cabra? ¿Se ven? Bueno, pues ahí está ya preparando para hacer el nido. Pero claro, tienen que tener el nido puesto. Si no, no avanzamos. Estoy pensando, creo que estas jaulas no se pueden desmontar para poder meterlo. Voy a ver cómo podríamos ponerlo dentro y si no, pues tendrá que estar fuera. Bueno, chavales, pues ya lo he conseguido. Me ha costado un poquito, no os voy a mentir. Tengo por aquí la puerta que ya he quitado y ahí tendríamos el nido. ¿Veis todo esto que está literalmente abollado? Pues lo he tenido que abollar para que ya pueda entrar. No pasa nada. Simplemente la estructura, si algún día la quiero poner por fuera, pues con un alicate, al igual que ahora lo he doblado para que entrase bien, pues lo volvéis a dejar recto y listo. Así que en este caso, vamos a colocar el nido dentro. Ya debería de entrar bien. Lo he probado antes y ha entrado, ¿veis? Ahí, vale, ahora cuesta un poquito más. No me digas que ahora por la parte de abajo no entra. A ver, a ver, un momento. Hemos conseguido poner el nido dentro, chicos. Let's go. Ok, ahora, ¿dónde lo colocamos? Buena pregunta, porque aquí lo veo muy bajo. Tenía que ser un poquito más arriba. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitarles este bebedero, de momento. Lo podemos colocar en otro lado. No pasa nada. Vamos a quitarlo. Ahí lo tenemos. Estamos también en este palo. Se lo podemos poner un poquito más a la derecha. Y listo. A ver, quitamos ahí. Y ahora, pues, solo hace falta el sedátil, que es donde estaba el nido antes, pero ahora está por dentro. Listo. Yo creo, mira ahí. Ahí está genial. Mira el macho. El macho ha dicho, aquí me voy a quedar. Estoy pensando en colocarle directamente un poquito del pelo de cabra dentro del nido. Solo un poquito, ¿eh? A ver qué hacen, por curiosidad. ¿Veis? También están por arriba del nido. Bueno, yo creo que ahí va a estar bien. Vamos a ponerles un poco. Vamos a probar. A ver cómo reaccionan. Como veis, son súper dóciles. No se asustan ni nada. Así que ahora yo este palo lo colocaría así, la verdad. Así de lateral. Quizás la jaula ya no queda tan estética, pero bueno, no sirve, chavales. No sirve. Vamos a colocar el bebedero por aquí. Ahí encaja bien. Vale, perfecto. Pues ya estaría. Ahí tenemos la primera jaula de cría de los diamantes mandarín. Toda lista. Vamos a pasar ahora con el segundo lado, que es este de aquí. Bueno, este bebedero sí que se puede quedar. Lo que habrá que cambiar es el otro palo. Pero bueno, voy a hacer todo el proceso y luego os lo enseño terminado. Bueno, pues finalmente así han quedado las jaulas de los diamantes. Mirad el macho de la izquierda, cómo está ahí agarrando el pelo de cabra. Mira, mira. ¿Veis? Como lo está ahí mordisqueando y se lo lleva ahora al nido. Bueno, la hembra de la derecha también. Ahora mismo acaba de pillar un poco. No sé si se habrá visto. Quito la cámara del trípode rápidamente. Mirad. Le damos tú. ¿Veis cómo está ahí la hembra picoteando ya para ponerlo en el nido? Bueno, pues así finalmente van a quedar las jaulas de reproducción del diamante mandarín. Ahí lo tenéis. La parejita clara. La parejita oscura. A ver cuál cría primero. Yo creo que la clara va a criar primero. Mirad. El macho está súper en celo. O sea, ese macho quiere ya criar. Se le nota. Se le ve con ganas. Míralo cómo va por la comidita. Me hace gracia porque prácticamente pueden meterse en los comederos. O sea, son tan pequeños que entran en esos comederos de ahí. Pero bueno, ahí los dejamos tranquilamente y a ver si hay suerte. Así que esto sería todo en el vídeo de hoy. Y si os estáis preguntando por qué tengo aquí esta especie de tela o sabana es básicamente porque si la cuelgo así pues evita que les dé el sol directamente. Sobre todo ahora en verano que se agradece que no dé el sol directo y haya un poquito de sombra aquí en el aviario. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo y os haya sido de ayuda. Ya sabéis, dejar un pedazo de like para que YouTube lo comparta y así pues más gente vea este vídeo. Os invito también, como no, a que os suscribáis al canal porque vamos a estar subiendo más contenido acerca de los diamantes mandarín. Voy a ir explicando todo el proceso de cría y vais a ir viendo el seguimiento de cría de mis diamantes mandarín. Agradecer también a todos los miembros del canal que están apareciendo por aquí a los lados. Así que muchísimas gracias a todos los miembros por apoyar este canal siempre. Y sin nada más que deciros, chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.